Y aquí hay 25 hechos raros de trivia sobre BTS que quizá no conozcas. Cuando nos convertimos en ARMY por primera vez, absorbemos tanta información sobre BTS a la vez. Sin embargo, algunas cosas tal vez se pasaron por alto en el proceso. O también podría haber mucho contenido para que podamos estar al día con todo lo que nos perdimos estos días. Un ARMY en Twitter preguntó a otros ARMY si había datos superados sobre BTS y miles respondieron. Por lo tanto, hemos compartido una lista de algunos que pensamos que posiblemente no conozcas. Estas son 25 curiosidades raras sobre BTS que posiblemente no conozcas. 1. ¿Antes de BTS había? Además, el logotipo de los nudillos de bronce es en realidad el segundo logotipo que tenían. Este fue el primer logotipo cuando el acrónimo era BPB para Bulletproof Voice. Se cambiaron a BTS en algún momento a mediados de 2011. 2. Jimin escribió la melodía de Blood, Sweet & Tears. 3. A Suga no siempre le gustaron los cachorros. Ahora tiene un diario sobre la crianza de su perro Holly. 4. Aaron consulta con profesores de estudios de género al escribir letras. 5. El perro de V antes de Jeontan. 6. BTS estaba obsesionado con el juego de Crossy Road. 7. J-Hope ganó una competencia de JYP Entertainment. 8. Jin hizo una audición para SM. 9. ¿Por qué Suga no se ha hecho ningún tatuaje? La razón es porque... 10. Jimin sabe coser. 11. Jin solía modelar para Etude House. 12. V solía hacer agujeros en su ropa para que parecieran de diseñador. 13. Jimin era un maestro bailarín callejero y tuvo un breve periodo de prácticas. 14. La razón de Jungkook para ir a The King of Masked Singer. Muchos pueden saber que Jungkook actuó como cantante enmascarado, pero quizá no sepas el motivo. Quería romper los muchos estereotipos de personas que piensan que BTS solo es bueno para rapear porque fue solo para probar la voz cuando tenía solo 18 años. 15. Suga solía dirigir un sitio de fans. 16. BTS cambió el significado de Dream Glow. 17. J-Hope solía tener un blog de baile. 19. Jin tenía un blog de comida. 19. A Suga le encantan las bombas de baño. 20. Antes del debut, Jungkook viajó a Estados Unidos para estudiar danza. 21. RM hizo una banda sonora para Fantastic Four. 23. Jimin, J-Hope, Jungkook y Suga solían ser bailarines de respaldo. 23. J-Hope solía tener prenillos. 24. Jin fue compañero de clase de... Mitchell Hope.